La hora llega ya, al lobo voy a desterrar Mi salvación ahora es la magia, quiero que ella me proteja Defendemos al Everfree Guardate cuista natura, es llena de gloria Nunca una vez yo arriveré Muros de espinas que he erotado Protegerán vos, por siempre liberados conmigo Están venidos en nuestro domingo Enseñando nuestro campo de chen Estamos aquí desde generaciones Esto no es una complicación Nos défendemos al Everfree Croyez-me, es para tu bonheur No hay miedo, no hay miedo La naturale es nuestro alión Voy a ser de belleza alrededor de nosotros Cada corolle de fleurs Como un bouclier No hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo No hay miedo No hay miedo Está aquí desde generaciones Gracias.